el sistema sensitivo, pues para ver dónde está la anormalidad de la sensibilidad, ¿sale? La función cerebelosa para ver si integramos un síndrome cerebeloso. El sistema extra piramidal, ¿alguien sabe alguna enfermedad que se afecte a este sistema? Sistema extra piramidal. Ok, la enfermedad de Parkinson, es donde se afecta principalmente este sistema, ¿sale? Signos meningios, ¿en qué enfermedad se afectan los signos meningios o nos va, se va a manifestar por darnos signos meningios? En una infección. En una infección, en una neuroinfección, también pueden dar en cualquier dato que me dé datos de irritación meningia, como en la hemorragia subaracnoidea y todo esto, ¿sale? Los signos autonómicos, también, para ver si hay disautonomía o no. La marcha, para ver si es una marcha miopática, neuropática, parkinsonica, hemiparética, una marcha táxica. Entonces, hay muchos tipos de marcha que vamos a ver, ¿no? Los niveles de estado de conciencia son alerta, omnibulación, sopor, estupor y coma, ¿sale? Si por ahí pueden, busquen la definición de cada uno para que veamos en qué se parece o qué es diferente cada uno de ellos. Es niveles de estado de alerta o de estado de conciencia, ¿sale? Bueno, esto se los puse para explicárselos a mis residentes cuando les di esta clase. Creo que la voy a obviar un poco porque si está muy compleja y tendrían que saber mucho de exploración neurológica para entender esto de los movimientos oculares y todo esto. Me voy a ir hasta, estas son, esta lámina se las había puesto para, porque son nuevas etapas de deterioro rostro caudal, cuando hay alguna, algún tumor, algún infarto o algo que esté comprimiendo las estructuras del cerebro, así es como van a irse, ir avanzando el daño a nivel cerebral. Hay diferentes fases, una fase precoz, una tardía, una mesencefálica y una protuberancial. Y depende de cada una de ellas, va a ser los síntomas o los hallazgos que vamos a encontrar en cada una de ellas. Ok, la escala de Glasgow que sirve para valorar la respuesta motora, la respuesta verbal, la respuesta ocular, en donde la respuesta motora es, si obedece órdenes, le damos seis puntos, la verbal, si está orientado el paciente, cinco puntos, y si tiene una respuesta ocular espontánea, cuatro puntos, y en ellos sumamos quince puntos de escala de Glasgow, que es lo normal de ahí para abajo, es porque el paciente no tiene una adecuada respuesta motor, una adecuada respuesta verbal, o una adecuada respuesta ocular, y entre menos puntaje es más grave. Riesgo o criterio para intubar a un paciente es que tenga una escala de coma de Glasgow menor a ocho puntos, y muchas veces los médicos dicen, tuvo un deterioro neurológico, porque le están midiendo la escala de coma de Glasgow, y muchas veces es incorrecto, ¿sale? Porque esta escala fue diseñada para los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, y es allí donde se valora la escala, para valorar si intubamos o no intubamos al paciente. Hay varios patrones respiratorios también, y esto depende también del nivel de lesión en donde esté, como lo había mencionado, protuberancial, mesencefálico y todo, y hay diferentes tipos de respiración, todos los tipos de respiración que están en esta lámina, todos son anormales, ¿sale? Solamente se los pongo, no me interesa que lo sepan todos, lo que me interesa que sepan, voy a hacer mucho hincapié, mucho hincapié, porque y eso que haga mucho hincapié, es donde va, voy a preguntar en el examen, voy a estarles preguntando para que me lo repitan y todo esto. Ok. Esos son los patrones respiratorios, que igual no me interesa que lo sepan, pero por ejemplo, en el de abajo, una apnea, viene la respiración normal, una respiración, cada ondita, ¿no ven mi lector, verdad? Mi flechita que yo muevo. Sí, se ve. Ah, bueno, esto que está acá es una respiración normal y te dan cuenta que hace una pausa aquí, y a esa pausa se le llama cese de la respiración o apnea. Entre más larga sea una apnea, más grave es la respiración del paciente. La respiración que está arriba es la chain of talks, ¿sale? Que es una respiración que se acelera y posteriormente disminuye hasta generar una apnea. Todas esas son respiraciones anormales, como ya había mencionado. Ok, funciones mentales. Esta es una parte, bueno, antes de funciones mentales, viene también normalmente estado de ánimo. ¿Cómo ves al paciente? Está ansioso, está deprimido, y eso lo vamos a ir descubriendo con, como avance toda la exploración neurológica, ¿vale? Si tiene tendencia al llanto, si tiene menos valía, o el paciente como que no se quiere bien, o no sé, no se siente menos ante su familia, ante su entorno y todo esto, pero eso es más exploración del estado mental, es más de psiquiatría, ¿vale? Todo eso para ver del estado de ánimo es más psiquiatría. Lo neurológico comienza a partir de las funciones mentales. ¿Qué vamos a estudiar en funciones mentales? Si el paciente está orientado en tiempo, en espacio, en persona, con preguntas muy, muy típicas, es en qué día estamos, en dónde estamos en este momento, si no sabe es, estamos en un consultorio, estamos en su casa, en una iglesia, estamos en un parque, y el paciente pues tiene que contestar en persona, ¿quién es usted? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué está aquí? ¿La fecha? ¿Fecha en que nació? Y eso es para ver si está orientado en tiempo, en tiempo remoto, en tiempo actual, ¿vale? Entonces, a groso modo, o sea, si yo me pongo a hablar de orientación, me voy a tardar toda la clase. Si me pongo a hablar de memoria, voy a tardarme toda la clase. Se los voy a dar así de digerido para que lo entiendan de una forma mucho más objetiva, y que se queden con lo que se tienen que quedar, ¿vale? Memoria. Vamos a valorar memoria remota, preguntando a lo mejor en qué año nació, o cuándo se casó, o cuándo nacieron sus hijos, o alguna fecha importante conmemorativa, cuándo es el año de la independencia, cuándo, bla, bla, bla. La mediata es algo que ya pasó hace relativamente poco, como que es, qué desayunó ayer, qué comió, y la inmediata es, le voy a decir tres palabras, recuérdelas, porque en cinco minutos se las vuelvo a preguntar, ¿vale? Esa es una memoria inmediata. Acordémonos que hay patologías que van perdiendo la memoria inmediata, y para eso es importante determinar qué tipo de memoria, y para esto hay un test que se llama MOCA, o que se llama Mini Mental, que son los estudios que valoran las funciones mentales, y que nos van diciendo cuál es el tipo de memoria que está más afectada, ¿sale? En la memoria inmediata, así es como empieza el, o la episodica, es como empieza el Alzheimer, ¿sale? Alteraciones del lenguaje, ¿qué vamos a ver en una alteración del lenguaje, o cómo vamos a explorar el lenguaje? Tenemos que ver si el paciente está articulando adecuadamente, si está entonando adecuadamente, si es coherente, si es congruente, y podemos decirlo en forma de preguntas también, ¿sale? Y conforme vayamos preguntando, el paciente le podemos decir, tiene un lenguaje coherente, es consciente, no arrastra las palabras, y todo esto. Con respecto al cálculo, que es el otro, la otra parte de funciones mentales, es al paciente le tenemos que hacer que haga ecuaciones aritméticas, como que si el paciente tiene un bajo nivel socioeconómico o cultural, o sea, que no haya estudiado adecuadamente, le podemos decir unas sumas, por ejemplo, 2 más 2, 4 más 4, algo más, menos, menos difícil para ellos, pero si el paciente tiene secundaria, prepa, doctorado, licenciatura, bla, 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 está apto para hacer restas, y el mini mental y el moca, me comentan, de 100 menos 7, 100 menos 7, 93, 93 menos 7, 85, 85, no es cierto, 86, 86 menos 7, 79, y así irnos hasta 65, y todo esto equivale a un punto menos en caso de que se equivoque con las restas, ¿no? El juicio, ¿qué se les ocurre de juicio? Alguien que me dé un ejemplo de juicio para valorar juicio. Tal vez si se encontró una cartera en la calle, ¿qué haría con ella? Así es, eso es juicio. En nuestro completo juicio diríamos, pues ya me la encontré, entonces hay que buscar de quién es, o hay que intentar regresarla, efectivamente, y por ahí, si yo le digo al paciente, en este momento en el consultorio, donde estamos explorándolo, hay lumbre, o hay fuego, ¿usted qué haría en este momento? Si me dicen me acuesto, o si me dicen fumo, o si me dicen, pues te das cuenta que su juicio está alterado, o desjuiciado, dicen algunos, no es una palabra correcta, pero es alteraciones del juicio, ¿por qué? Porque si yo les digo que hay fuego, ustedes me dirían, intento apagarlo, o voy por un extintor, o me salgo de ahí para no quemarme, o algo lógico, pero si me salen con una cosa que no tiene nada que ver, pues es un juicio alterado. Ok, abstracción, ¿qué es abstracción? ¿Alguien que haya visto algún ejemplo de abstracción en lo que leyeron? Es lo de los refranes, ¿no? Que supuestamente dile refranes y qué entiende de ellos. Por ejemplo, ¿quién habló? Samantha. Ah, Samantha, por ejemplo, es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿qué entiende Samantha? Que si no estoy a las vivas, pues entonces puede pasarme algo. Ok, eso es una respuesta correcta, en cambio, si, pues, me lo como, o sea, no, o sea, yo sé que tenemos hambre, pero no es la respuesta correcta, y tenemos que llevar como un, como una secuencia en, en, en la, en, en los refranes, si te estoy preguntando qué significa o qué entiendes, pues tú me tienes que dar como una explicación lógica a lo que te estoy preguntando. preguntando, se hace a través de semejanzas, a través de frases, dichos, acertijos, ok, semejanzas como que, ¿en qué se parece una pelota a una naranja, Erika? Perdón, doctor, me lo podría repetir, es que se traslapó el sonido. ¿En qué se parece una pelota a una manzana a una naranja? Pues, por ejemplo, la pelota se parece quizá en el tamaño, podría ser si es una pelota pequeña, y también, pues, la naranja, pues, la forma de que es circular, igual que la pelota. Ok, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece un avión a un pájaro? Francisco. Bueno, en que, pues, los dos como vuelan, pueden volar. Exacto, eso, a eso voy, hay que buscar, si te estoy diciendo que lo evaluamos en semejanzas, en frases, en dichos, en acertijo simple, o sea, estamos valorando la abstracción acá, ok, la que sigue. ¿Qué son las nocias? Alguien que sepa qué son las nocias. Es la percepción de las características de los objetos. Exacto, ¿cómo nocias de qué tipo? ¿Leíste alguna? Ah, era la olfativa. ¿La qué? ¿La olfativa? Sí, puede ser, una nocia olfativa. Sí, puede ser, ¿cuál otra? La esteropagnosia. ¿Podría ser la prosopagnosia? Sí, ¿qué es la prosopagnosia? ¿Quién habló y qué es la prosopagnosia? Ah, yo, Erika, doctor. De hecho, yo recuerdo que la prosopagnosia era cuando el paciente no identificaba rostros, creo que eso era. Así es. Entonces, es por definición, la agnosia es la incapacidad para identificar objetos o personas, ¿vale? Y puedo no identificar un olor, un gusto, que me den a probar algo, que algún rostro de alguna cara, la mitad de mi cuerpo y mi negligencia, que no pueda identificar algo, por ejemplo, que me pongan algo que pese y que yo diga, pues, ¿cómo cuánto pesa? Pues, no tengo idea, el peso. Entonces, a cada una de esas alteraciones se les va a llamar diferente. Asterognosia, prosopagnosia, todas las gnosias es la incapacidad para reconocer algo. Y si ustedes lo buscan, ¿cuáles agnosias existen? Les van a arrojar una lista impresionante como de mil cosas. Pero lo importante que yo quiero que se queden con esto es que la agnosia es la incapacidad para reconocer un objeto o una persona. Por ejemplo, agnosia digital. No recuerdo cómo se llaman los dedos de mi mano. ¿Por qué? Porque la agnosia digital me está diciendo que hay una lesión en el parietal dominante, ¿vale? ¿Qué dedo es este? El pulgar. Ah, ¿y este? Ah, pues, no me acuerdo. ¿Y cuál es su pulgar? Ah, mire, este. Ok, entonces hay una agnosia de la mano izquierda, de los dedos de la mano izquierda. Entonces, esto es orientativo o me dice en dónde puede haber una lesión cerebral, ¿vale? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a integrar síndromes, síndromes, síndromes neurológicos, grandes síndromes neurológicos, que yo también voy a dar eso, ¿vale? ¿Qué es una apraxia? Es la, como la habilidad, ay. Ok, es como la beca, creo, sí, si no vimos participar. Este, bueno, es la facultad de poder, como manipular los objetos o imitar gestos o expresiones y todo eso, ¿no? Ok, ¿alguien más que tenga alguna definición? A ver, yo le dije que es la dificultad de hacer movimientos alternados, incluso aprendidos. Ok, esa es la definición correcta. Dificultad para hacer movimientos previamente aprendidos o coordinados, ¿cómo qué? Pues si yo voy caminando y de repente me quedo parado y ya no puedo iniciar el paso, ¿cómo se llamará eso? Apraxia para la marcha, ¿vale? Si yo estoy parpadeando normal y de repente cierro los ojos y me dicen, abra los ojos y no puedo, ¿cómo se le llama? Apraxia ocular, es porque ya no puedo seguir haciendo algo que ya había aprendido previamente, ¿vale? Apraxia del vestido, apraxia para la marcha, apraxia para el calzado, apraxia para esto. Entonces, la palabra apraxia es lo que también quiero que ustedes se aprendan qué es una apraxia, ¿sale? Algo más. Ok, ¿algo más de funciones mentales que hayan leído? Nadie. Ok, nos vamos a los nervios craneales. Aquí sí, quiero que participen más. Nervios craneales, ahí están los nervios craneales. El uno, el olfatorio, dos óptico, tres, motor ocular común o también llamado como, ¿alguien más? Ah, ese es el patético, ¿no? Ah, no, patético. No, patético es el cuatro. Motor ocular común. Oculomotor. Oculomotor. Oculomotor o tercer nervio craneal, así se llaman. Patético, otroclear, cuarto. Ahí me comí una R. Cinco, trigémino. Seis, motor ocular externo o de qué otra forma. Abducens. Abducens. Exactamente. El séptimo, facial, ocho, vestíbulo o vestíbulo coclear, nueve, glosoparingeo, diez, neumogástrico, también llamado. Vago. 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 Once, espinal o también llamado. Accesorio. Accesorio. Y el doceavo, que es el hipogloso. Ok, empezamos con el número uno. El número uno es el olfatorio. Este es un nervio que no sale, el uno y el dos no salen directamente del tallo encefálico. Esto es clave, chicos, de lo que les voy a explicar. Uno y dos no sale del tallo encefálico. El uno inicia a través de las fosas nasales y termina y se integra a nivel del vulvo olfatorio, ¿sale? Que está en la parte frontal del cerebro, ¿sale? En la parte basal y frontal del cerebro. Y el nervio olfatorio se va, hay que asegurar que no existe ninguna obstrucción nasal para decir que está afectado. Como moco, como algo que se hayan metido ahí. Y que no tenga rinitis, que no tenga alguna otra alteración que me esté provocando que el paciente tenga una hiposmia o anosmia. Hiposmia es disminución del olfato y anosmia es ausencia del mismo, ¿sale? Entonces, hipo en neuro es disminución de. Y el prefijo A es ausencia de. Eso apéndanselo porque va a estar toda la vida en neuro, ¿sale? Y con los ojos cerrados el paciente debe de identificar olores, olores familiares, normalmente muy irritantes, ¿sale? Como café, como vainilla, naranja, tabaco. Y vamos a decirle al paciente que con los ojos cerrados que se cierra una fosa nasal y le vamos a poner lo que queremos que huela, ¿no? Y pues lo tiene que identificar. Ah, pues es café. Ok. Lo dejamos descansar un poquito. Tapamos la otra fosa nasal. ¿Y qué es? Ah, pues es vainilla. Ok. Entonces, eso quiere decir que no tiene hiposmia, que no tiene anosmia. ¿En qué pacientes normalmente se les va a alterar el olfato? Pues los pacientes que tienen alguna obstrucción, que tengan rinitis, que tienen asma, que tienen problemas de los cilios. O que tengan alguna enfermedad crónica, degenerativa, como los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que así inician, perdiendo el olfato, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Así es. Se tapa la fosa nasal. Hay que cerrar ojos. Lo podemos hacer con ojos cerrados, al menos de que el envase no tenga como la solución o lo que vayamos. Bueno, si le echamos el café, pues la paciente puede ver el café y pues lo va a atinar o lo va a decir con mayor precisión, ¿sale? Primero es una fosa, después es la otra. Y así de fácil es el olfatorio. Una pregunta, doctor. ¿También puede ser estar alterado en una crisis oncinada? Digamos, cuando tienen alteraciones. Totalmente. Hay crisis convulsivas de cierta parte, que es del óvulo temporal principalmente, en donde podemos tener alteración del olfato. Muchas veces hay alteraciones del olfato con olores fétidos, olores desagradables, olores a algo muerto. Y a esos olores desagradables se les conoce, ¿cómo? ¿Lo leyeron? Cacosmia. Se llama cacosmia. Y esos podrían decir o podríamos pensar que puede tratarse de una alteración estructural. Hay que ir a ver que no haya nada en el búlbos olfatorio, que no haya nada en el óvulo temporal, en la parte oncinada y todo esto, ¿sale? Entonces, muchas veces hay que hacer una neuroimagen para descartar que no haya nada estructural, ¿vale? El nervio óptico. Al nervio óptico le vamos a estudiar varias cosas, como la agudeza visual, la campimetría por confrontación, la colorimetría y el fondo de ojo. Son las cuatro cosas que le vamos a explorar. La agudeza visual, ¿cómo hacemos la agudeza visual? Con una carta SNEL. Muchos ya conocemos una cartita de SNEL que traen colores, traen números. Y le vamos a decir al paciente que se tape un ojo. Si usa lentes, que se tape el ojo por arriba del lente para que tenga la refracción, para que tenga la corrección. Y le vamos bajando hasta que vea, hasta que ya no los distinga. Puede ser desde visión a bultos, a dos metros, por ejemplo, o a cuenta dedos, que aquí esté viendo. O que esté una visión más correcta. 20-20 y de ahí nos bajamos 20-40, 20-30, 20-80. Entre más grande es el número segundo, siempre el primero es 20, porque eso es lo que estamos valorando. Pero el segundo es el número que va a ir cambiando y entre más alto esté, menos ve el paciente. Lo ideal es 20-20, ¿vale? Y puede ser perceptible solamente a la luz, puede estar el paciente ciego. Y ahí le hacemos maniobras como de confrontación para establecer que el paciente ve o no ve, ¿vale? Campimetría por confrontación. Pongo al paciente sentado enfrente de mí a un metro. A la misma altura, mi cabeza y mis ojos. Y vamos a taparnos un ojito, el mismo ojito del paciente que va a estar enfrente de mí. Y vamos a empezar a mover las manos. Bueno, si vamos a estudiar los campos, el campo superior y vamos a decirle, me avisa cuando usted vea mis dedos que se mueven. Ah, pues ahí lo veo. Entonces, lo que tú veas es lo que el paciente también tiene que percibir, porque es el mismo campo visual. Y se supone que yo, neurólogo, estoy explorando y yo veo bien. Entonces, el paciente tiene que ver muy semejante a lo que estoy viendo. Se explora por campos, campo superior, campo inferior, y ya después el campo externo, el campo superior. Y los cuatro campos tiene que revisar el neurólogo y ver si no hay alguna alteración. ¿Por qué? Porque hay alteraciones como hemianopsias izquierdas o hemianopsias homónimas, hemianopsias heterónimas o bien ceguera o datos de neuritis o ceguera cortical, que con esto podemos detectar o hasta cuadrantanopsias. Lo ideal es cuando está la alteración de un campo en una campimetría por confrontación, es que nosotros mandemos al paciente oftalmo para que le hagan campimetría, pero no por confrontación. Allá hay una maquinita y hay una máquina donde van echando luces y el paciente va viendo las luces y le va aplastando un botón y eso lo hace mucho más exacto. Y vemos si hay escotoma, si hay una hemianopsia, si hay una cuadrantanopsia y hay todo esto. Entonces, se hace con un ojo, se hace con el otro ojo y el paciente tiene que ir también cooperando bastante. Si está no cooperador, no vamos a poder hacer una campimetría por confrontación. ¿Esto más o menos quedó claro? Sí, ok. Perfecto. Colorimetría. La colorimetría es la misma cartita de Snell. Tenemos el ojo tapado y me están poniendo una escalita aquí. ¿Y cuál es este color? Ah, el rojo. ¿Y cuál es este? El amarillo. ¿Cuál es este? El azul. Ok. Cada alteración de color que yo no perciba tiene un nombre. Por ejemplo, el rojo se llama protanopia. El amarillo de euteranopia. Y cada uno tiene una alteración. Eso es más de oftalmo, pero lo tenemos que saber. ¿Vale? Y la colorimetría, esto es importante valorarla porque sabemos que las enfermedades desmielinizantes, como esclerosis múltiple, como enfermedades de BIC, todo esto, que más adelante vamos a ver cuando veamos enfermedades desmielinizantes, vamos a ver una alteración de inicio en el color rojo. A diferencia que cuando hay una retinopatía o una afección de la retina, vamos a ver alteración en el color azul y en el verde. ¿Vale? Ok. El nervio óptico también podemos o tenemos que valorar el nervio. Aquí está, mire la cartita, la cartita. Todo esto tenemos que revisar. Las letras. Y aquí viene, entre más chiquita la letra, es mejor la visión. 20-20, 20-25, 20-30, hasta 20-200. Hay otros que llegan a 20-800, etc. Y ya después viene, pues, a 3 metros, visión a bultos a 6 metros, visión a bultos a 30 centímetros. Centímetros, visión a bultos. Ok. Y esos son los niveles de lesión que podemos encontrar en la alteración visual. Ok. De aquí para acá, estrictamente le toca al oftalmólogo. ¿Vale? Que es del nervio óptico hacia enfrente. Problemas de refracción, problemas de retina, problemas de pupila, problemas de todo esto. ¿Vale? Y la alteración visual que viene también desde el nervio óptico, que se llama, si esto se inflama, se llama neuritis óptica. Y la neuritis óptica hasta la corteza visual primaria, si hay una alteración en cualquier parte de toda esta vía, es del neurólogo. ¿Vale? Hasta acá, hasta la corteza occipital, se integra la corteza visual primaria. Si a mí se me infarta estas zonas, las dos zonas, me voy a quedar ciego. Y a eso se le llama ceguera cortical por su nombre. ¿Vale? Su nombre lo está comentando. Si se me inflama un nervio óptico, me voy a quedar sin ver o con disminución de la agudeza visual de un ojo. Si se me inflama los dos nervios ópticos, pues voy a tener alteración de la agudeza visual o ceguera de ambos ojos también. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el diferencial de una neuritis óptica bilateral o de un infarto cortical bilateral? La preservación de los reflejos pupilares en la corteza. Cuando se daña la corteza, van a estar conservados los reflejos pupilares. A diferencia de una neuritis óptica, que va a haber una alteración de las pupilas, va a estar midriática y arreflectica. ¿Vale? Y a eso se le llama defecto pupilar aferente. ¿Vale? Cuando hay una lesión a nivel del quiasma óptico, que es la otra ubicación bien estudiada y bien característica del daño del tracto visual. ¿Qué me va a dar aquí? ¿Alguien lo revisó? ¿Es una hemianopsia qué? ¿Puede ser bitemporal. ¿Puede ser bitemporal? 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 Cuando hay una lesión en el quiasma óptico, que me lo dan, por ejemplo, algunos tumores como un meningioma o como un adenoma hipofisiario. En la hipófisis surge un tumor y se llama adenoma hipofisiario. Me va a aplastar el quiasma óptico y se va a manifestar por disminución de la agudeza visual de los campos temporales. ¿Vale? Y si hay una lesión en el resto de la vía, pues va a haber una hemianopsia o una cuadrantanopsia. Y esto es un poquito más difícil. No me interesa que lo sepan a esta altura. ¿Sale? Solamente quiero que sepan que hay una vía visual que nace desde el ojo, que se integra en la corteza visual. Un golpe que si yo me caigo de espaldas y me golpeo la cabeza me puede dejar ciego totalmente. Si yo se me inflama alguna estructura del ojo, ¿puedo perder vista? Totalmente. ¿Sale? Y para esto, a veces es la valoración oftalmológica y a veces la neurológica con neuroimagen y todo esto. ¿Sale? Ok, la exploración del fondo de ojo. El fondo de ojo se hace de dos formas. El neurólogo lo hace con un oftalmoscopio ojo con ojo y vemos las estructuras que están adentro en el ojo, en el fondo de ojo. Y el oftalmólogo lo hace con un microscopio. Pone al paciente muy cerquita y lo ve y le mueve un aparatito y ahí está viendo el fondo de ojo. Obviamente, un oftalmoscopio es muy bueno. Sin embargo, hay mucho más información y se ven mucho más las estructuras a través de un microscopio. ¿Vale? Y vamos a ver los bordes pupilares, cuánto mide la excavación, cómo es la emergencia vascular, la relación vascular, el pulso venoso, la mácula. Esto solamente es en forma de mencionarlo. Tampoco no voy a pedir que lo sepan. No sé por qué no se ve ahí. Este es un fondo de ojo anormal. Ah, traía fondos de ojos normales. Este era un fondo de ojo normal. Y este es un anormal. Hay infiltrados ahí. Estos infiltrados son hemorrágicos. Es una paciente con hipertensión y diabética. Y a veces salen unos blancos que son infiltrados algodonosos también. Pero igual y no es de suma importancia que ustedes lo reconozcan porque no los voy a poner a ver fondo de ojo. Pero sí que lo sepan que existe. Los nervios oculares motores o motores oculares es el tercero. El cuarto y el sexto y se exploran juntos, ¿vale? Y esto, ¿a qué se debe? Pues que podemos valorar la mirada conjugada o la mirada de un ojo independiente tapando el otro. Y hay algunos músculos que están inervados con algunos nervios, perdón, que inervan algunos músculos en los cuales el tercer nervio craneal es el más grande, el que inerva más músculos, el que tiene mayor función. Porque vamos a empezar con los más fáciles. El sexto nervio craneal o también llamado motor ocular externo o abducens, ¿cuál es el músculo que inerva? Es el recto externo, también llamado abduce, que es el que abduce, el que lleva el ojo hacia afuera. Si hay una parálisis de este nervio, pues el paciente no va a llegar el nervio hacia lo más externo, ¿vale? Y va a empezar a ver doble. La clínica viene aquí. Un paciente que ve objetos dobles, ¿cómo se le llama a esa visión? Diplopia. Diplopia es una visión doble. La diplopia, cuando el paciente tiene una diplopia con los dos ojos, o sea, yo tengo destapado al paciente con los dos ojos y ve doble, el paciente puede tener una manifestación o una enfermedad neurológica principalmente. Pero si el paciente, yo le tapo el ojito y con el ojo derecho, él dice que ve doble, eso puede ser una manifestación más oftalmológica como tal. Entonces, las diplopias, a grosso modo, no es regla, pero a grosso modo, una diplopia monocular es más oftalmológica y una diplopia binocular es más neurológica, ¿sale? Y aquí viene otro tip a continuación. Cuando el paciente tiene una visión doble o una diplopia vertical, o sea, que ve un objeto arriba y un objeto abajo, el nervio que está afectado es el cuarto nervio craneal, ¿vale? El cuarto nervio craneal en diplopia vertical, ¿sale? A diferencia de que si es una diplopia horizontal, ve un objeto y al lado ve el otro, pueden ser los otros dos nervios. El motor ocular común, que es el tercer nervio craneal, o puede ser un sexto nervio craneal. Un tercero o un sexto me da una diplopia horizontal y un cuarto me da una diplopia vertical. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos que me dan una diplopia horizontal? Es solamente el sexto me da limitación para que el ojo llegue a la izquierda, o sea, para la abducción, ¿sale? Por eso se llama abducens. Y el tercer nervio craneal va a tener paralizado muchos movimientos del ojo y el párpado va a estar cerrado o caído, ¿sale? Porque también participa en la elevación del párpado y en la constricción de la pupila, que son otros músculos. Es el músculo ciliar y participa en contraer la pupila. Entonces, van a estar afectados la mayoría de los nervios de los movimientos oculares y el párpado va a estar caído y va a estar alteración de la pupila, dilatada la pupila, ¿sale? ¿Cuáles son los movimientos que hace el ojo o los músculos que están afectados por el tercer nervio craneal? Pues es el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el elevador del párpado y el constrictor de la pupila. Todo eso hace el tercer nervio craneal. Entonces, es el más complejo el tercer nervio craneal. El sexto está bien fácil, el cuarto está bien fácil. ¿Cómo sé que el paciente tiene una parálisis del cuarto nervio craneal? Doctor, vengo viendo doble. Ok, ¿y cómo ve usted doble? ¿Uno arriba de otro o uno a un lado de otro? Uno arriba de otro. Veo así, ¿vale? Es una diplopia vertical. Y tú le preguntas, ¿y qué hace usted para dejar de ver doble? Y el paciente te va a decir, volteo la cabeza. Y a esa maniobra se le llama maniobra de Bielchowski. Y eso me indica que el paciente tiene una parálisis del cuarto nervio craneal, ¿sale? Hasta ahí no hay preguntas, ¿verdad? Esta es la imagen, les voy a pasar la presentación de todas formas. Pero esta es la imagen de ya de todo lo que ya expliqué, ¿sale? El tercer nervio craneal me da el recto superior, el recto inferior, el recto interno, también llamado recto medial, el constrictor de la pupila y la elevación del párpado, ¿sale? Todo eso así. Y el oblico mayor es el del cuarto nervio craneal. Cuando se afecta el oblico mayor es cuando hay una diplopia vertical. Y el recto externo es el que se encarga de la abducción del ojo, de que el ojo vaya hacia lo más externo. Bueno, ahí hay ciertos grupos de parálisis que tendrían que ustedes repasar lo que acabo de decir para que entiendan cuáles son los nervios que están afectados de acuerdo a las imágenes del paciente. Los reflejos pupilares. ¿Alguien sabe cuáles son los reflejos pupilar? Bueno, ya se los puse. Reflejo fotomotor, reflejo consensual, fotomotor y el consensual. Esos dos vamos a ver. ¿Qué es el reflejo fotomotor? Yo pongo una lamparita en el ojo que estoy explorando y ¿qué va a hacer? Va a haber una miosis, una constricción de la pupila, ¿vale? Ese reflejo se llama reflejo fotomotor. Pero si yo acerco desde lejos la lámpara, ¿vale? El otro ojo también puede, y podemos poner una lámpara bien lejos en este para evidenciar qué le va a pasar al otro ojo, ¿vale? ¿Alguien ha hecho, ha explorado los reflejos pupilares en algún momento? ¿Nunca? Sí, ok. En la facultad. Ok. Si yo pongo directamente la luz a un ojo, va a haber constricción y muchas veces el otro también le pasa lo mismo, ¿vale? Y viceversa, ¿vale? El reflejo fotomotor y el reflejo consensual pueden estar dados por el... Hay un juego entre el tercer nervio craneal y el segundo nervio craneal, que es el óptico. Revísenlo, por favor. Y si tienen dudas, pregúntenmelo. Porque siento que voy a hablar mucho y que probablemente no me puedan entender, pero revísenlo y me preguntan. Igual les voy a pasar la presentación para que la vean. Aquí explico más o menos el mecanismo, ¿vale? Pero quiero que sepan que existe reflejo como fotomotor y el consensual, que es lo que estamos revisando, valorando, del segundo y del tercer nervio craneal. Y acordémonos que una pupila muy, 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 muy dilatada se le llama midriasis y una pupila muy, 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 muy cerrada se le llama miosis. Y es... Si en el lado derecho estoy... Y hay una respuesta rápida a la constricción, es normorreflectica. Y puede haber hiporreflectica, que yo ponga la luz y que se vaya constriñendo poco a poco. Acuérdense, el prefijo hipo significa disminución de. Y el prefijo a significa ausencia de. Si yo digo, tengo una pupila arreflectica, quiere decir que no hay reflejo ni fotomotor y a lo mejor ni consensual. Arreflectica, ausencia de. Hiporreflectica es disminución de. En el nervio trigémino lo que vamos a valorar es la sensibilidad y la fuerza también. También tiene una rama sensitiva y una rama motora, ¿sale? ¿Cómo vamos a valorar la sensibilidad? Tocando las ramas. ¿Siente lo mismo aquí que acá? Sí. Siente lo mismo que es en la frontal. Siente lo mismo en la maxilar y en la mandibular, ¿sale? Y eso lo podemos hacer con algo romo o con una gasita, ¿sale? Es para la sensibilidad. Hay una enfermedad bien típica de este nervio craneal. ¿Cuándo se afecta este nervio craneal que se llama cómo? Neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una enfermedad que se caracteriza por un dolor súper intenso, lancinante, dicen la bibliografía, que es así, 10 de 10, es casi mortal, duele muchísimo. Son descargas eléctricas repetitivas que pueden ser de segundos de duración y cuando ya son un poquito más crónicas pueden hacerse de minutos y es súper doloroso. Y el tratamiento indicado para este paciente es carbamazepina. Con la carbamazepina les ayuda muchísimo y pues ya están opioides, tramadol y bla, bla, bla. Y aquí hay que determinar que no sea un nervio, perdón, una arteria o un tumorcito que le esté tocando al trigémino, ¿sale? Que esté tocando la rama del trigémino. Puede enfocarse más el dolor o la descarga a la rama frontal o a la rama maxilar o la rama mandibular y son descargas eléctricas que me vienen y si es más pegado al origen, me voy a decir que tengo una descarga prácticamente en toda la cara, pero si es más al frontal, pues sabemos cuál va a ser la afectada, más al mandibular o al maxilar, ¿sale? Y la rama motora, ¿cómo voy a valorar lo motor? Pues es los músculos de la masticación metiendo una batelengua, si haciendo que lo muerda no se le tiene que salir normalmente. O valorando los músculos maceteros, ¿vale? Hay unos reflejos que se pueden explorar en este nervio también, que son el nervio, los reflejos nasociliar, que es como una gacita, metes al paciente en el poro y haces que estornude, ¿no? Y eso es un reflejo, se llama nasociliar. Y están los reflejos mentonianos. Tú exploras con un i, exploras el reflejo mentoniano, ¿sale? Aquí está. Las regiones es la supraorbital, la infraorbital y la mentoniana, ¿sale? Con objetos romos, fríos, pueden ser con temperatura, con una gacita que explores y, ya como les comentaba, los músculos de la masticación hay que explorarlos unilaterales, posteriormente del lado contrario y muy seguramente el lado afectado va a estar paralizado sin adecuado movimiento, ¿vale? Aquí están los reflejos que estamos comiendo. Ay, me faltó el reflejo corneal. El reflejo corneal es con una gacita también. Si el paciente está en estado de coma, está intubado, pues puedo tocarle la córnea con la gaza. Si el paciente tiene adecuado reflejo corneal, va a parpadear. Si no, no lo va a sentir porque normalmente duele ese reflejo. Es en un segundo, pero genera dolor y normalmente hay parpadeo, ¿sale? Entonces, el reflejo corneal, reflejo mentoniano, reflejo maceterino y el reflejo naso ciliar también. El reflejo del estornudo, que es el que estábamos comentando. El reflejo nasal de Besterwein. Besterwein, qué feo, qué feo nombre. Lo neurológico va a estar muy feo. Yo igual le digo naso ciliar o los hago un poquito menos intensos porque a veces ni el neurólogo mismo sabe cómo se escriben las anormalidades y tenemos que ir a buscarlas. Pero esto es, el estímulo en la piel de la nariz produce contracción de los músculos faciales y psilaterales. ¿Ok? Esto es como para explicar un poquito de los nervios, de dónde surge cada nervio. Los músculos de la expresión en el facial, ya hicimos el quinto y el sexto, ya lo habíamos dicho. Ahora nos brincamos al séptimo, que es el facial. Y aquí hay ramas temporal, ramas sigomáticas, rama temporofacial, que ahí se deriva la bucal, la mandibular, la cervical, y hay muchas ramas del nervio facial. Nos van a dar los, los, la masticación, mentiras, la sensibilidad tampoco. Nos va a dar la fuerza de la cara. Si nos da una parálisis facial, el paciente va a tener debilidad de toda la hemicara, ¿vale? A diferencia que esa es una parálisis facial periférica, cuando la mitad de la cara, los músculos de la cara, pierden la fuerza. Y la parálisis facial central, pues nada más va a haber, va a haber una desviación de la comisura labial como tal. ¿Vale? Y ahorita vamos a explicar por qué. Hay varios tractos, varios fascículos, que tampoco no me interesa que, que lo sepan. Solamente es importante saber que cuando se altera el nervio facial desde casi su origen, nos va a dar alteraciones de la salivación, alteraciones de, de lagrimeo también, y pues su evidente parálisis de la cara. También con respecto al gusto, a la, a la, a la parte de la sensibilidad, nos va a dar el, el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿vale? Y de los dos, del tercio posterior de la lengua, es el glosofaringio. Cuando se afecta, entonces, el nervio facial va a haber todo esto. Alteración de la glándula lagrimal, hiperacusia, secreción de las glándulas sublingual y sus maxilar, y alteración del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, y va a haber un evidente parálisis facial. ¿Vale? La, algo de, de facial que quieran comentar. Ok, vestíbulo coclear, entonces, podemos, podemos revisar normalmente separado, el vestíbulo y la cóclea. Para esto, así como en oftalmología que revisa el, el, el ojo, también hay otra especialidad que es quirúrgica, una de ellas, y la otra es clínica. Una es otorrino, otorrinolaringología, explora esto, y lo otro es audiología o, también llamado otoneurología. ¿Vale? Entonces, es muy compleja la valoración de este nervio craneal. Sin embargo, a grosso modo, tenemos que, podemos explorar con un diapasón para ver cómo conduce, para ver si hay hipoacusia, ¿sale? Conductiva o hipoacusia tensorial con, estimulando con el diapasón. Y ahí valoraríamos la porción ósea y la, la, la porción conductiva o, 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 o del aire, ¿sale? Esto, obviamente, podría ponerles algún videíto, no encontré. Es importante que estemos presentes para yo estar valorando como tal el, el, la vía auditiva, la vía ósea, con los diapasones, la prueba de Riné, la prueba de Weber, que tienen que revisarla para que más o menos la entienden o para que sepan ustedes que existen, pues. Esto es importante porque podemos darnos una idea que está pasando, si es más por alteración de la conducción del, del sonido, que haya algo como una otitis, como un, como un, una placa de cerumen que esté impidiendo que la, la, el sonido llegue hacia donde debe de llegar. Y por eso el paciente tiene una hipoacusia conductiva, porque no conduce adecuadamente el sonido. Versus una hipoacusia que sería sensorial, que es porque hay alteración del órgano de corte, que porque hay alteración del nervio auditivo y todo esto, ¿sale? Muchos valoran con el cabello. Tocamos el cabello finamente y frotamos cerca del oído y decimos que si está alterado, hay una hipoacusia. Eso es muy subjetivo, ¿sale? Es solamente a grosso modo. Si encontráramos alguna alteración, tendríamos que mandarlo con el especialista de la audición, que en este caso es el audiólogo. Esas son las pruebas, la prueba de Rinne, la prueba de Weber. La prueba de Weber es explorar en la parte central y normalmente no tendríamos por qué lateralizar. Si lateralizamos, quiere decir que hay un oído que no esté escuchando adecuadamente y eso sería anormal. Y se explora en la parte medial. La prueba de Weber es con W, la mnemotecnia es, volteen la W y la hacemos una M de medial, que se explora en la parte media, ¿vale? Y a diferencia de la prueba de Rinne, que decimos, ponemos a vibrar el diapasón y lo ponemos en la saliente ósea, en la mastoides, y lo tiene que dejar de sentir el paciente y posteriormente lo ponemos para que lo escuche. Lo ideal es que la parte ósea sea, perdón, la parte auditiva, la parte que ponemos directamente al paciente de que escuche, sea mucho mayor que la parte ósea, ¿vale? Eso es lo normal. Tenemos muchos núcleos, muchas conexiones del vestíbulo coclear, de este nervio auditivo, con los movimientos oculares, con el tálamo, con la médula espinal. Por eso, cuando se alteran los núcleos vestibulares, puede haber incoordinación, puede haber desequilibrio, puede haber alteraciones de los movimientos, llamados nystagmus, puede haber alteraciones en el espacio, porque hay núcleos que viajan hasta la médula espinal y el paciente tiene incoordinación al movimiento también. Es muy, muy complejo. Entonces, hay varios tipos de, para explorar el vestíbulo, tenemos que valorar si hay nystagmus, si hay varias pruebas ahí positivas también, como la rotación de Barani, la de Nailen Barani. Todo esto, no se desesperen, son muchos nombres, no quiero que se los aprendan, solamente quiero que tengan como una noción de cómo podríamos explorar, e igual no les toca, al menos de que quieran neuro, ya todo esto lo estarán viendo con mucha calma, ¿sale? Exploramos al paciente cuando está en estado de coma, o en estado, cuando esté intubado, le podemos echar o irrigar agua tibia, o caliente al oído, o agua fría, y así ver qué pasa con los movimientos oculares, ¿sale? Entonces, es así como se explora este nervio craneal en un paciente en estado comatoso, ¿vale? Con irrigación de agua fría o de agua caliente. Hay muchos otros reflejos, el vestíbulo pupilar, el vestíbulo oculogiro, el vestíbulo, esos tampoco, solamente quiero que sepan que existe. Hay una marcha en estrella que le decimos al paciente que cierre los ojos, camine cinco pasos enfrente, cinco pasos atrás con ojos cerrados, y si empiezan en la marcha a dibujar como una estrella, cinco pasos enfrente, cinco atrás, cinco enfrente, cinco atrás, y van haciendo esa imagen, me hablan que está, hay una alteración del vestibular, ¿sale? Y a esta marcha se le llama marcha en estrella o marcha de Babinski Way. Normalmente el glosofaringeo y el neumogástrico, también llamado vago, se exploran juntos. ¿Y cómo vamos a explorar este nervio craneal? Que alguien me diga, alguien que haya revisado. Para el nueve podríamos utilizar, es motor, entonces podríamos utilizar los movimientos del esternocleidomastoideo, o sea que haga movimientos con el cuello, o el reflejo nauseoso, también podemos. El del movimiento del cuello del esternocleidomastoideo, estamos hablando de qué nervio hay. Ok, entonces pregunto, glosofaringeo, homogástrico o vagos se exploran casi juntos. Si comentaste algo, por ejemplo, deglusión, tú le das al paciente que trague algo y tiene que pasarlo correctamente. Tienes que decirle al paciente que abra la boca y tocarle con una batelenguas lado derecho, lado izquierdo, y ver que se produzca de ambos lados un reflejo nauseoso, un reflejo tucido, que la úgula esté correctamente centrada a la mitad, que no esté desviada, la desviación de la úgula, la disminución del reflejo tucígeno, del reflejo nauseoso, la caída de un paladar, todo eso me orienta a que puede haber alteración del 9 o del 10, ¿vale? O sea, del noveno nervio craneal que es el glosofaringeo y del neumogástrico, pero el glosofaringeo, como ya lo había mencionado anteriormente, aparte de ser motor, también es sensitivo y me da la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, ¿vale? Y el vago me da muchas más cosas a nivel gástrico, a nivel carotidio, a nivel de muchas más cosas, pero normalmente en un paciente se exploran juntos. Si el paciente está intubado, le mueves la cánula, le mueves la sonda y el paciente tiene que toser, tiene que arquearse como si fuera a toser o a vomitar porque se desencadenan estos reflejos, ¿vale? Son todos los núcleos explicando todo lo que hace el nervio vago, todos los órganos, participa el nervio vago en la carótida, participa en las gonadas a nivel de la vejiga, de intestino, de colon, de hígado, de esófago, de estómago, bla, 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 bla. Todo eso no lo vamos a tocar, es más bien si les dan gastro, tendrían que tocar el nervio vago, si les dan endocrino el nervio vago, si les dan todo, muchas cosas es el nervio vago, pero en sí, en general, en la exploración neurológica, solamente incluimos cuando lo exploramos junto con el glosofaringeo glosofaringeo de forma mucho más tranquila, menos extensa como tal. El reflejo palatino, como ya mencioné, y la mucosa ovular. Ok. La deglución, la articulación de las palabras también puede participar cuando hay una alteración del glosofaringeo del neumogástrico, no puede articular bien las palabras del paciente. una parálisis bilateral, va a observarse una caída del paladar bilateral y va a haber dificultad para la emisión de sonidos. También la función autónoma se evalúa al estudiar la función de la parótida. El reflejo salivar también está provocado por colocar alimentos sobre la lengua y medimos cuánta producción de la saliva también se está dando aquí y a eso se le llama cialometría. Esto también puede ser como ya lo explicamos anteriormente en el séptimo nervio cráneo. El espinal, que era lo que comentaba el compañero, el esternocleidomastoideo y el trapecio es lo que podemos valorar aquí con la elevación de los hombros o la desviación de un lado o hacia el otro y tocando aquí el esternocleidomastoideo y poniendo resistencia. Le decimos al paciente voltea a su izquierda y haces fuerza y aquí estamos valorando el esternocleidomastoideo o que elevemos y si en un lado eleva y en el otro no, aguas. Puede ser una lesión también del espinal. Ahí está. Miren, este es el esternocleidomastoideo. Se los presento. Es un nervio largo, súper fuerte que hace que gire la cabeza prácticamente de un lado a otro con ayuda de otros nervios también bien fuertes ahí del cuello. Cuando hay un aumento de músculos agonistas y antagonistas y ambos están haciendo tracción en direcciones opuestas, a eso le llamamos distonía. Por ejemplo, si la paciente no estuviera voluntariamente haciendo ese movimiento y el músculo involuntariamente estuviera jalando la cabeza hacia la izquierda como lo vemos en la imagen este músculo estuviera distónico fuera una distonía principalmente del nervio externo creidomastoideo y cómo voy a tratarla le voy a poner puntos de toxina botulínica para quitar esa tensión ese músculo distónico y eso es del neurólogo ¿sale? También es un es un rubro que vamos a manejar también allá casi a finales del curso que habla de movimientos anormales el trapecio que alza los hombros y el último es el hipogloso que en este vemos si hay la lengua protruye adecuadamente si no hay movimientos anormales de la lengua si no hay fasciculaciones de la lengua si no está atrófica la lengua si hubiera una lesión del hipogloso miraríamos varias cosas alteración en la protrusión de la lengua atrofia y fasciculaciones ¿vale? y eso puede ser derecha o puede ser izquierda o puede ser bilateral y eso es lo que le valoramos es un músculo a la lengua le vamos a ver fuerza le decimos al paciente que por por adentro del cachete me ponga resistencia a la lengua porque es un músculo entonces músculo o sea fuerza le decimos también que y le vemos que tenga saber si hay movimientos anormales si existe atrofia o si en la lengua está con el con el músculo normal entonces eutrófica el prefijo eu significa normal eu es normal ¿vale? como eu diadococinesias eutrofia o sea es normal y pues también podemos ver fasciculaciones como les comento son movimientos como serpentiginosos en la lengua como si trajera como una bolsita llena de gusanos ¿vale? valoramos la fuerza interna y externamente externamente lo podemos hacer con un hisopo ambos lados e internamente con que te genere fuerza con tu mano ¿vale? nervios craneales esto fue ya expliqué nervios craneales en yo creo una hora es lo más rápido que se los pude dar está súper complejo es muchísima información de locos entonces yo creo que tienen que revisar yo sé que es una materia es otra materia es otra materia es otra materia y que se están haciendo locos y que van a terminar casi psiquiátricos pero tenemos que leer tenemos que estudiar tenemos que avanzarle hasta ahorita vimos solamente nervios craneales ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? no doctor ¿no? ok entonces son las 10 de la noche yo creo que aquí le dejamos ¿vale? y mañana continuamos vean lo que avanzamos con la exploración neurológica o sea no avanzamos nada pero vamos bien vean estado de alerta que lo van a ir a revisar funciones mentales y nervios craneales avanzamos tres apartados el día de mañana continuamos con motor sensitivo cerebelo extra piramidal mení autónomo y marcha va a ser muy rápido lo que sigue si pueden darle una repasada a lo que ya vimos y dar y leer bien lo que vamos a leer para irnos un poquito más rápido y que se generen preguntas ¿vale? inténtenlo y para que fluya un poquito más y yo sentir que me están poniendo atención que están entendiendo y todo esto ¿vale? es muy complicado muy complicado tengo una duda ahorita que nos comentó ayer que Jessica Moreno y yo que somos los jefes de grupo vamos a llevar a cabo el conteo de las asistencias y tenía duda ahorita de preguntarle si también nosotros llevamos a cabo las participaciones entonces las participaciones yo las tengo mira por eso es importante que cada que contesten me digan nombre ¿vale? porque aquí les voy poniendo un puntito a sus nombres pero si las asistencias si no se las pregunto ahorita mismo les voy a preguntar a lo mejor ya que acabemos si todos se conectaron pero como ya vi hace ratito antes de iniciar que estábamos los 28 por eso no pregunté ¿vale? y también me es bien difícil estar al pendiente que todos estén que no tengan otra foto y todo esto pero si lo hice de inicio y todos estaban pero créanme que si no están se van a perder de muchísimo muchísimo se los estoy dando súper digerido súper lo que tienen que saber si comento algunas cosas ahí que yo les digo esto no es importante esto no se lo aprendan pero hay cosas que repito mucho y actúo y bailo y todo lo que quieran pero para que se lo aprendan ¿vale? qué es lo que tienen por ahí la Universidad de San Luc si alguien tiene algún conocido que también es de medicina me contactaron para que fuera su maestro y ahí sí me pagaban bien pero yo tengo compromiso con la UNAM y me decían que si los podía incluir con ustedes para que tomaran el curso y yo les dije que no se molestaron pero ahí me siguen diciendo que si los puedo juntar porque a ellos les está dando un internista neuro ¿vale? y pues ya van bien adelantados ya están viendo Guillain Barre ya están viendo otras cosas bien sofisticadas y no le entienden nada no saben qué onda por ejemplo les voy a me voy a tomar el tiempo de poner muchos conceptos ¿qué es tetraparecia? ¿qué es tetraplegia? ¿qué es monoplegia? ¿qué es semiparecia? que es para que ustedes vayan sabiendo con estos tecnicismos y con estos prefijos que les estoy comentando como a ausencia de apúntenlos para que se den una idea de que muchas palabras conjugadas neurológicas tienen que ver con saber prefijos ¿vale? entonces yo me encargo de las participaciones ustedes se encargan de la asistencia ¿vale? nos vemos mañana entonces con el resto con el resto de la presentación hasta mañana hasta mañana gracias doctor hasta mañana gracias gracias Gracias.